Que comience la fiesta, que comience la fiesta, que comience la fiesta, que comience la fiesta Ya va a comenzar, ya va a comenzar, ya va a comenzar, ya va a comenzar ¡Los fuimos! ¡Te veo el paraíso! Para que sea una buena fiesta, mujer, se necesita traer una regla sonora Que tenga un salsopo, un par de trompetas, un toque de amor Para que sea una buena fiesta, mujer, se necesita traer una regla sonora Con teclado y percusión, y un tipo atractivo con muy buen amor Y el galán tampoco te puede faltar Súmale uno normal, que toque muy bien Abre y mezcla un poquito de ritmo, y empieza a disfrutar Que siga la fiesta, yo voy La gran sonora, barroqueta, alegría, ritmo, sabor, tú me cumplió Así que arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma Y eres el que siga la fiesta, eres para no bailar El galán tampoco te puede faltar Abre y mezcla un poquito de ritmo, y empieza a disfrutar Que siga la fiesta, yo voy La gran sonora, barroqueta, alegría, ritmo, sabor, tú me cumplió Así que arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma Y eres el que siga la fiesta, eres para no bailar Suavecitos, suavecitos, su 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, dieplo, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 12, 8, 9, 12, 9, 9, ¡Ya! ¡Ya se acaba!